Niño Jesús bendito, quien te puso en este altar ¡Ay, la, 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 la! Quien te puso en este altar ¡Ay, la, 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 la! Eran los dueños de cantar Eran los dueños de cantar Que te quieren cantar ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, 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 la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 ¡Gracias!